Las reformas electorales realizadas a partir del 2007 han sido hechas para compensar a los partidos o candidatos que perdieron las elecciones presidenciales y no necesariamente con el objetivo de mejorar nuestra democracia. Al contrario, en muchos sentidos podemos hablar de que fueron esas reformas regresivas. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. En 2007 se impusieron una serie de restricciones a la libertad de expresión porque el candidato perdedor de las elecciones culpó de su derrota a los medios de comunicación y agrupaciones empresariales. Y recientemente otra reforma electoral hecha a petición del partido que quedó tercero en las presidenciales de 2012 creó el INE y desapareció el IFE que había hecho un papel formidable desde su creación. Bienvenidos, yo soy Ezra Chabot. Como resultado tenemos que el 58% de la población no confía en el Instituto Nacional Electoral de acuerdo con la más reciente encuesta del financiero, luego de que su antecedente, el IFE, fuera considerado como una de las instituciones que más confianza generaba entre los mexicanos. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Construir la confianza en materia electoral a través de instituciones creíbles ha costado Jorge Ezra muchísimos años y costó también mucho dinero. Y destruir esa confianza, demolerla, me parece que está costando muy poco esfuerzo y realmente es una pena, una lástima como una institución. La institución quizá más creíble que teníamos en México, de las más creíbles, pues ahora tenga muchos más negativos que positivos. ¿Qué ha pasado con el INE a través de sendas reformas electorales? Tú lo dices ahora, lo decíamos en la presentación, las reformas electorales desde 2007 en adelante han tenido algunos aspectos positivos, pero muchos aspectos negativos. Y el aspecto más negativo que yo le encuentro desde 2007 en adelante fue que aquella inamovilidad de los consejeros resultó ser falsa. Es como si tú tuvieras la Suprema Corte de Justicia y decides a cada rato en un acuerdo después de una elección, bueno, todos los ministros de la Corte se van y volvamos a elegir ministros nuevos en cuotas de partidos, porque esa es la verdad. Y la legitimidad se va perdiendo. Eso ocurrió con la reforma de 2007, ocurrió con la más reciente reforma y entonces yo creo que eso es lo que ha ido dominando en muchos sentidos, en muchos sentidos la credibilidad del IFE primero, del INE después, sumado a una legislación electoral que yo la veo cada vez más barroca y cada vez más ineficiente para las necesidades del país y de un propio proceso electoral. Yo creo que esto, cuando uno analiza lo que ha sido el proceso de creación de instituciones electorales en México, es algo que se manifiesta como totalmente irracional. Cuando se crea el IFE, este como instrumento autónomo, veníamos de un modelo donde nadie creía en las elecciones en México, porque estaban hechas para un modelo de partido único, de fraudes, de acarreos, de carruseles, no se creía. Había que construir un nuevo modelo que le diera credibilidad y lo logramos a la primera. O sea, en un momento en que en el 94 se crea este IFE autónomo y se da cabida a los partidos, se produce la propia elección del 2000, en donde se da la alternancia y decíamos, bueno, aquí está, este es el modelo. A lo mejor había que corregirle un poquito para acá u otro para allá. Y desgraciadamente, a partir de ese momento en donde ya tenías la estructura, la credibilidad, los instrumentos, empezaste a correr en el terreno contrario. Empezaste a correr en el terreno de las restricciones, de la burocratización, de hacer del instituto electoral. En vez de convertirlo cada vez en una instancia más restringida en el sentido de su presencia, los árbitros, mientras menos aparecen, se ven como más eficientes. Empezaste a hacer crecer el monstruo a tal grado de que ahora hasta controlas o quieres controlar lo que se dice en radio, lo que se dice en televisión, lo que pueden hacer o no hacer determinadas instancias. Yo creo que por efecto es cierto de esta perversión política de permitirles a los propios grupos políticos quitar y poner a los propios miembros del Consejo General del IFE o del INE ahora y otras medidas adicionales en términos de control, corrimos en forma contraria a lo que debería de ser un proceso de democratización y de liberalización del concepto político del país. Sí, yo creo que ha sido realmente desastroso convertir a una institución modelo, no solamente modelo en México, sino que nos pedían asesoría de distintos lugares del mundo para ver cómo hicieron. En México, una institución tan confiable y tan certera en materia electoral. ¿Dónde estuvo el error? Fue en ceder a las presiones, a las presiones de partidos o de candidatos que no les gustaban el resultado de la elección y contra eso no hay defensa. Entonces, se hizo una reforma a contentillo en 2007 para tender puentes hacia el que estaba dolido porque perdió las elecciones. Y para eso, bueno, volvieron a meter mano los partidos. Había que darles propaganda gratuita, lo que es un asalto, una propaganda gratuita a todos los partidos en radio y televisión. Y decapitar el IFE para poner uno en que más o menos pudiera estar contento el candidato perdedor. Y ni las gracias, Dios, volvió a decir que eran unos delincuentes electorales, es decir, batallar. Y volvió a pasar lo mismo ahora con Gustavo Madero. Claro. Fue una reforma a la medida de Gustavo Madero para llegar a otros acuerdos y no sirvió tampoco para nada. Al contrario, yo creo que hemos retrocedido. Ha sido regresiva, ha sido regresiva en muchos sentidos. Le ha vuelto a dar a los partidos políticos una serie de potestades como es, a través de consejeros, intentar vetar lo que se dice en prensa, radio y televisión. No se les puede criticar. Pretendieron sancionar a un grupo de conductores por hacer una crítica, por opinar. ¿Qué es eso? Y la consejera Pamela San Martín escribe un texto, se publica en el periódico Milenio, magnífico, donde su argumento es que el INE tiene el derecho a tutelar la libertad de expresión. Hombre, no hay ninguna instancia de gobierno que pueda tutelar un derecho constitucional. En todo caso, se puede regular, se establecen reglas, pero tú no puedes, el INE no puede tutelar. ¿Quién le dio el derecho, la prerrogativa, tutelar la libertad de expresión en el país? Y en medio de esto, creo que está el otro elemento que también desde 2006 López Obrador lo planteó y lo siguen manejando. El tema del control del dinero, que es otro de los elementos que generó finalmente la reforma 2006 y vuelve a aparecer en 2012. Esta idea de que el dinero entra en las campañas y al entrar en las campañas de manera desigual, porque entonces los grandes capitales o el crimen organizado, etcétera, se mete a lo que sería el esquema político e influye de una u otra manera. Uno diría, bueno, pues suena creíble. ¿Cuál fue la alternativa a eso? Cerrémosle. No permitamos prácticamente lo que sería la entrada de inversión privada o de lo que serían capitales privados a las elecciones. Y no solo eso, sino que démosle al INE o al IFE en su momento el control de tiempos públicos para dárselos directamente a los partidos, generando además en este control estatal total y absoluto de lo que sería la propaganda, además de saturar los tiempos de radio y televisión, dándoles además o creando un mercado paralelo, un mercado negro de dinero que circula en efectivo, que no tienen capacidad para controlarlo, lo digan como le digan, en algo que es absurdo, es prácticamente la cerrazón, o sea, cerrar los ojos ante la realidad en donde el dinero sucio entra a las campañas, todas y cada una de ellas, y además a un INE que no tiene la capacidad para vigilar, para controlar, para ver de dónde y quién está poniéndose. Y recordemos también, Ezra, Jorge, que el IFE se crea para entregar a los ciudadanos y quitar al Estado de la organización de las elecciones. Y ahora desde el Estado se pretende decir el INE con una actitud estatista y también de tendencia soviética, pretende decir que no se puede criticar, no se pueden criticar los spots de los partidos. Afortunadamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los puso en su lugar, pero no podemos dejar de observar la tendencia, querían censurar la opinión en nombre de qué, de que no se puede criticar a los partidos políticos, o sea, eso me parece sovietización. De que no se puede criticar ni siquiera entre ellos, porque ellos van a decidir el propio Consejo del IFE si una expresión u otra es denostadora o no entra en los límites de lo que ellos consideran es violatorio de la ley. Bueno, pero eso es una ley, hay que ir también al problema, no es solamente el INE, la ley electoral es un desastre. Y la interpretación de la misma peor. Sí, bueno, pero en última instancia hay una ley para interpretar la ley. Y el problema que tiene la ley es que es una ley interpretativa, es una ley que habla de opinión, de información, y deja la libre interpretación de quien lo lee, qué es opinión, qué es información, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Ni siquiera taxativamente se dice qué es lo que regula esa ley. Yo creo que es una barbaridad las leyes, creo que es una barbaridad la cantidad de spots. Morena, para hablar de un partido, y en ese caso Andrés Manuel López Obrador, ha tenido el año pasado él solo más spots que toda la campaña del 2006, juntos, de todos los partidos. En forma mucho más amplia, lo duplica prácticamente. No solamente eso, además de eso, no puedes criticar los spots. Tienes los horarios que bloquean y rompen la programación de radio, de televisión. ¿Qué esperan para hacer una nueva reforma los legisladores? Así no podemos llegar al 18. Con las normas que tiene la ley de un aumento casi geométrico de spots, ¿cuántos spots va a haber para la elección del 18? Una cantidad brutal. Los spots de López Obrador, lo que tú mencionabas, 300 mil spots en los últimos meses. Ricardo Anaya, 270 y tantos mil spots en los últimos meses. Eso es realmente una afrenta al espíritu de la ley. Las reformas que se hicieron en materia electoral, ¿para qué se cambió lo que estaba bien hecho? ¿Y cuál es el resultado? Que 58% de la población ya no confía en el instituto electoral. Es decir, eso tiene que regresar a sus orígenes, a lo que estaba bien hecho, y al espíritu de la reforma que fue entregarle a los ciudadanos todo el manejo del proceso electoral sin pretensiones de que sean comisarios políticos como los tenemos actualmente. Perdón. No, y si en medio de esto te inventas una elección extraordinaria de asamblea, como la de asamblea constituyente, como la que va a haber para el Distrito Federal, pues también ahí tienes que inventarte otra vez otro modelo de propaganda, otra vez de tiempos oficiales, de controles de emisiones extraordinarias. En algo en donde terminas haciendo de los tiempos oficiales y de la programación de radio y televisión un instrumento, como decías, Pablo, de modelo soviético, en donde no solamente controlas lo que se hace y lo que se dice, sino también el propio contenido o los contenidos están llegando a niveles donde están poniendo en riesgo el propio modelo electoral de debate. Y esto es lo más trágico. Yo no entiendo todo este proceso. Eso, tú lo decías, el IFE era una institución modelo a nivel mundial, a nivel global. Y en el ámbito electoral hay modelos muy claros. Se quiere dar dinero a los partidos, como se les da ahora. Yo creo que se les da una cantidad excesiva. Bueno, que los partidos con esos recursos compren su publicidad, compren su propaganda. Y si la compran, van a cuidar un poquito más. No van a hacer el derroche de 300 mil spots. ¿Por qué? Porque son gratis. Y me brinco la ley. Y si me la brinco dentro de una semana y media, dos semanas, baja mi spot, pero ya me la brinqué. Es decir... Ya tuve una exposición. Ya estuve totalmente todo el tiempo que quise en medios de forma gratuita. Si esto hubiera significado un ahorro para la población, de acuerdo. Pero no fue así. Se le dio más dinero a los partidos por día de campaña que lo que había antes. Y entran gratis. Eso es decir, gratis. Todo esto cuesta. Cuesta el tiempo a aire. Es decir, es un atraco, es un asalto y además le dan dinero. A mí me parece que esto debe cambiar y debe cambiar cuanto antes, porque los resultados están ahí. 58% de la población no confía en el instituto electoral. O monitorean de alguna manera el dinero de manera más clara, más transparente, o simplemente seguimos en la simulación. Ellos, de todas maneras, el dinero privado lo siguen utilizando como mecanismo para hacer propaganda electoral. Ezra, Jorge, se nos fue el tiempo. Muchas gracias a usted por estar con nosotros aquí en México Confidencial. Buenas noches.